En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, primero de abril, meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso del 1 al 2, verso 10, y verso 25 al 30. Señor, otro día que vengo a estar contigo a escucharte. Yo hoy puedo decir con una sinceridad que a veces te oigo, pero no te escucho. Estoy entretenido con mis pequeños problemas, mis gustos, mis caprichos, mi pequeño mundo. Estoy en otro mundo y tengo el corazón lleno de ruidos. Pero necesito tu palabra. ¿Qué sería de mí si no me hablaras? Tu palabra para mí se ha convertido en el pan que me alimenta día a día. Por eso dame la gracia de poder escucharte y cumplir lo que tú me dices. En aquel tiempo, recorría Jesús la Galilea, pues no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas, pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Decían algunos de los de Jerusalén, no es a ese a quien quieren matar. Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que éste es el Cristo? Pero éste sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús, enseñando en el templo y diciendo, Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que me envía. Pero vosotros no le conocéis, yo le conozco porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me impresionan hoy las palabras del Evangelio. Los judíos buscaban a Jesús para matarle. Y hay que decir algo acá, arrancando esta reflexión que tenemos hoy. Y es que la verdad incomoda a aquellos que están anclados en la mentira y hacen de la mentira su medio de vida. Buscar a Jesús para matarlo es intentar matar la vida. Así como suena. Y no hay que olvidar que Jesús vino para que tengamos vida. Y vida en abundancia. Enemigos de Jesús no son sólo aquellos que matan, que aniquilan la vida, sino también aquellos que están satisfechos con una vida relajada. Una vida a medias. Una vida sin ilusión, sin esperanza, sin ganas de vivir. Son enemigos de Jesús aquellos que no saben qué hacer con el tiempo. Y en esta ocasión Jesús grita, la vida es hermosa, la vida es sagrada. Y debemos acudir a Él porque es especialista en vida. Ha vivido en plenitud. Por eso antes de morir puede decir con orgullo, todo está cumplido. Qué bien se debe morir dando una norma grande de su vida, una meta de su vida, un objetivo cumplido en el libro de la vida diciendo, misión cumplida. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradezco de corazón tus bellas enseñanzas. María auxilio de los cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti.